Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Mario y Luigi, compañeros en el tiempo, compañeros en el tiempo, porque definitivamente sé a qué juego estoy jugando, no al primero de la saga, no al Superstar Saga, porque lo llaman Superstar Saga, si no es una saga, es solamente un juego, no importa, estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en Livestream y estamos 38 minutos más tarde de lo previsto, porque es un Livestream, tiene que ocurrir, tiene que fallar todo, eventualmente, porque eso es bueno. El último día es una trampa, es una puñetera trampa, es una trampa, es una trampa, nos han hecho la del caballo de Troya, es evidente que nos están invadiendo desde el pasado, están viniendo los alienígenas, han creado una pitch falsa y le han puesto un champiñón en la cara y no puede articular palabra, ¿por qué me he dejado un bloque aquí sin abrir? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Qué demonios? Básicamente, es una puñetera trampa, está la princesa Peach en sus aposentos, no nos dejan entrar, porque sí, y no sé por qué estoy yendo a hablar con el profesor Fesor, pero no hace falta, están los ancianos, están Kinopio por ahí, está en el jardín, como siempre, liando a la parda, y vamos a verle. ¿Había que hacer alguna cosa más antes que hablar con Kinopio? Creo que no. Vamos a hablar con Kinopios. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mantén la compostura, la princesa necesita atención, probemos con un clásico. A ver si no es cuando estés listo. Ahí, ahora. ¡Joder, me parece que la princesa no está nada contenta! ¡Vaya! Ya le aburre el giro de los maestros Kinopio, que era de Mario y Luigi en el original, pero ¡ah, qué viento! Fantástico. Buen trabajo. ¡Por todos los reinos! ¡Mira, la princesa nos está imitando! Aquí, bueno, vamos a verlo, pero vamos a aprender poderes que ya sabemos, pero versión 2.0 mejorada. ¿Qué has dicho? ¿Quieres aprender nuestro movimiento? Es el movimiento que ya sabéis hacer, no han hecho nada nuevo. A lo mejor podéis invocar los poderes del viento para que os lleven volando y provoquéis accidentes domésticos como ellos, pero no lo sé. Es maravilloso, maestro Luigi. Has salvado a la princesa, te has ganado un descanso. No hace falta que aprendas más técnicas de momento. Además, mantener a la joven princesa contenta ocupa todo nuestro tiempo. No debemos ocuparnos de enseñarte otras cosas en estos momentos. No hayas tonterías, aunque la princesa adulta esté a salvo, el mal sigue ahí fuera. Nunca hubiera pensado que hablaría así con esa edad. Me niego a abandonarme a los placeres de la vida de esta manera. Mira, que ahora estés en el castillo aquí, parezcas una persona decente, no nos va a hacer olvidar todos tus problemas con las drogas, quinopio joven, no engañas a nadie. ¡Ah, jóvenes! ¡Muy bien, de acuerdo! ¿Quieres aprender más? ¡Les enseñaré, les enseñaré! ¡No recuerdo haber sido tan pesado de joven! No recuerdas muchas cosas, no recuerdas tampoco cuando te orinaste en la cama esta mañana, que no. Pero mira, no te lo quería decir, pero ahí está. Se van a la pantalla de arriba, supongo que tendré que cambiar de pantalla. Espero que no se rompa nada más. La última vez que he cambiado la pantalla de arriba, el otro día, hace dos live streams, se reventó todo. Espero que esta vez no. Ya sería lo único que faltaba hoy. Hoy ha fallado literalmente todas las cosas posibles, así que guay. Esto es realmente fácil, correr contra los bebés durante un salto con giro. Ya está, si lo hubiéramos hecho antes no hubiera pasado nada, pero ahora mágicamente aprenden a volar. Atrapáis a los bebés en el torbellino y saldrán volando. ¡Chun! A ver si los bebés giran, lo llamaremos el giro bebé. Madre mía, qué original. O tan creativo como de costumbre, debería ser un viro congreso de nombres. No le hagáis mucho caso, el movimiento es sencillo, ya lo veréis. Si es el momento que ya sabemos, no os preocupéis. Cuando los bebés estén en el aire, pulsa el stick y para dirigirlos mientras vuelan y eso. Ya verás, vamos a flipar. ¿Qué es para la hora usar el giro bebé para lanzar a los pequeños hacia aquí? Guay, vale, vamos a mandar a los pequeños para allá, vamos a hacer las cosas de girar y eso. Más tutorial, más tutorial, efectivamente más tutorial. ¿Cuánto? Estamos que por la mitad del juego por lo menos, aproximadamente. Y todavía están con los tutoriales. De hecho, son más largos cada vez, es ridículo. ¡Ferpecto! Ahora podéis acceder a los lugares a los que no llegabais antes. Bien, pero eso no es todo. Todavía vamos a ver cómo giran la bola, madre mía. Santo Dios. ¡Oh, qué vamos a hacer! ¡Es insaciable! Ya se ha aburrido esto también. Inventar cosas nuevas, por amor de Dios. Improvisar. ¡En ese caso! ¡Estás loco! ¡La princesa no! ¡Sí, la princesa! Ya está, ya la ha dado, ya la ha dado. ¡Lo prohíbo! ¡Apártate! ¡Nunca, nunca! Esto me recuerda a las escenas de Batman de... ¡Se salvará nuestro héroe ahí! ¡Nah! ¿Con una sierra eléctrica? Bueno, han aplastado a la princesa. ¡Maravilloso! ¡Oh, querida princesa! ¿Qué hemos hecho? ¡Mira, anciano pesado! La princesa está encantada. No era lo que pensaba que iba a ocurrir. Esperaba liarla un poco. Pero oye, también me vale. Me está entrando hambre. Y ahora parece una torta. ¿Qué has dicho? ¿Quieres aprender nuestro movimiento? No me importa que yo sea nuestro movimiento. Mi compañero está fuera de sí. ¡Princeso! No pasa nada porque lo enseña ellos solo. Mientras sea. Al fin y al cabo, son la misma persona. Otra vez para arriba. ¿Por qué no? En realidad es muy fácil. Formáis una bola dúo y arrolláis a los bebés. Los fabulosos poderes de la bola dúo dejarán a los pequeños como tortas. Entonces podrán pasar por espacios reducidos que antes eran imposibles de flanquear. Que no hemos tenido ningún sitio para pasar hasta ahora. Pero vale, vale. No, de repente va a ser necesario. Nada si os estéis, enseguida volverán a su forma natural. Seguro. No tenemos ninguna prueba porque la princesa sigue... La verdad, he echado una torta todavía. No se ha recuperado. No tienes ninguna prueba. No tienes ninguna prueba de que se vayan a recuperar. Pero vale. Como parecen tortas, creo que podríamos llevarlo a torta. Y que bueno, madre mía, me parto yo solo, artista. Vamos a probarlo. Chiquillos, hay que maltratarnos más todavía. La verdad, que vengan los tíos estos a explicármelos es una excusa. Pensaba abusar de vosotros de todas maneras. Así que fíjate. Mira, casualidad. Si es que se han vuelto normales otra vez. Gracias a Dios. A lo mejor necesitaríamos haber practicado un poco algún experimento anterior antes de aplastar a los bebés. Ya digo. Maltrato infantil, madre mía, por doquier. Espléndido. Y parece que a los bebés también les ha gustado. Míralos. Tienen cara de entusiasmados. Están descojonados. Están mirando al infinito. Han perdido la razón de vivir. Están en otro plano de existencia. No se han abandonado. Ya no piensan en... Madre mía. Traumatizados para toda la vida. A los bebés les ha encantado. Ya digo. No tienes pruebas de que les hayamos creado un trauma a ninguno. Princesa. La princesa sí que ha hecho una... Pastel o algo así. Parece una tarta con... Supongo que sean las decoraciones de la corona. No soy más que... Soy un viejo. ¿Qué le pasa al viento hoy? Madre mía. Tiempo cambia. No lo entiendo. Me están explicando más o menos un poco que las cosas de papel pueden flotar. De hecho. En mitad del juego. Este tutorial vamos a hacerlo todavía más largo. Ahora, por si no te habías enterado bien, vamos a practicar los movimientos que has aprendido. ¡Oh, qué horror! Joven de cerebro... ¡Oh, qué horror! Joven de cerebro, todo es culpa tuya. ¿Y ahora qué? Dime, ¿qué vamos a hacer? No te pongas así. Estás haciendo el ridículo y te estás subiendo la tensión. No quiero que te devenga. Vamos. Que me dé algo, quiero decir. Ni hablar. ¿Y la princesa? Tranquilo. El maestro Mario y sus amigos hablan a la princesa como siempre. Hombre, ¿te crees que parece que no me entero de nada? He venido aquí al mundo, pero ya las cosas básicas ya me las sé. Como que cuando no sabemos qué hacer, llamamos a Mario y Luigi y ahí ya está. No hay que preocuparse, hombre. Viviremos más. ¿La salvaréis, verdad? ¿Vosotros sabéis cualquier cosa por la princesa? Me parece que me estás poniendo un poco en un aprieto, ¿sabes? A lo mejor, ya digo, puedes intentar hacer algo por ti mismo. Tú también tienes los poderes esos. Puedes abusar de los chiquillos si quieres, llévatelos. Contamos con vosotros. Ahora debemos dejar al maestro Mario y sus amigos que se ocupen de esto. Maravilloso. Ni siquiera voy a hablar con vosotros. A lo mejor tienes alguna conversación más. No me interesa. Hay que abusar de los chiquillos, lo cual es bueno. Así que vamos a ello. Buen trabajo, chiquillos. Pasar por aquí es totalmente esto. Ni siquiera te ves a cuenta que existía hasta ahora. Y solamente está en plan tutorial. Por el amor de Dios. Maravilloso. Pulsar un botón, poder pasar. Y ahora evidentemente lo que hay que hacer es el otro poder. Es un tutorial. Otra vez. Bien. Vamos para adentro. Y está en la pantalla de arriba, como no puede ser de otra forma. Eh, monedas. Esto es importante. Tengo un montón de monedas. No creo que me las pueda gastar ya todas. Es ridículo. ¿Cuánto tengo? ¿5.000 o 6.000? 5.200. Ya está. ¿Ha servido para algún propósito? Ningún en absoluto. Ha salvado a la princesa Peach Bebe y la cogen en alza. ¿Cómo por qué? ¿No tienen más o menos la misma edad? ¿Por qué Mario y Luigi pueden caminar y la princesa todavía va a gatas? Muy mal cría. Ni siquiera se han preocupado enseñarla a andar. Increíble. Maravilloso. No sé cómo podemos agradecer vuestra ayuda. Vamos, princesa Bebe. Vamos al castillo. Todos necesitamos descansar. Eh, hombre. Podría saber pensar en algo. A lo mejor para agradecérmelo. Y por cierto, gracias a mis nuevos superpoderes. Superpoderes. Lo más importante ahora mismo en este momento es que tengo acceso a nuevas judías. Las judías son más importantes. Ya está. Ya lo he dicho. Eh, maravilloso. Bien. Ahora. Comprar. Ya es hora. Hay que comprar. Ya hemos visto el supertutorial 3000. Ah, bueno. Espérate. Evidentemente. ¿Cuánto han pasado? ¿Cinco minutos? Algo ha tenido que ocurrir. Es horrible. Ah, bubu vuelto. A sus aposentos. Ah. No, 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 no. Más importante primero, por favor. El orden de las cosas no nos lo podemos saltar. Y tenemos que ir a la tienda. Me da igual. Ya han descubierto que es una trampa por fin. Probablemente. Seguramente no. O sea, sabiendo cómo son en el castillo de Peach. Nadie se habrá dado cuenta que es una trampa. O con un poco de suerte se habrá liberado ya por fin el puñetero monstruo del trono. Pero tampoco. Se lo están guardando para después. ¿Cómo va, Fesor? ¿Va bien la cosa? Este castillo está patas arriba. Ya te digo. Por cierto, la princesa Peach ha vuelto. Vas a tener que empezar a desalojar esto, tal vez. Y libera al monstruo ya. O sea, lo estás retrasando para nada. Se va a acabar liberando en algún momento. Yo voy a la tienda. Y me da igual lo que haya pasado en los aposentos. Es como si se quieren derribar el castillo. Lo importante es comprar cosas. Ahora, una cosa. Es un poco decepcionante. Pero no tengo nuevos pantalones en la tienda. ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿A quién es el responsable? Han cortado... Estaban todos preocupados con la princesa y han cortado... ¿Nadie se ha preocupado de hacer que los suministros sigan entrando en el castillo? ¿O qué pasa aquí? Lo único es que sí que... Tengo medallas. Medallas nuevas. Ahora. No sé cuál es equiparme todavía. No estoy muy seguro. Nuevas que tengo. Me venden la medalla del vampirismo esta que conseguí hace un montón de tiempo. La verdad. Pero ya no me interesa. Medalla contraataque. Aumenta el daño que he usado con los contraataques. Creo que también me encontré alguna por ahí. Medalla suerte. Tiene más suerte al saltar sobre el enemigo. Creo que esta... Lo que quiere decir es que hay más posibilidades de hacer crítico. Lo cual es interesante. Pero. Medalla de evolución. Recibe la mitad del precio de los objetos usados tras el combate. Junto con la medalla de moneda. Igual ha divertido. Y creo que lo voy a hacer. Hay un problema. Porque esto lo he probado antes. Ya digo. Juego a las secciones antes. La medalla de evolución. Y la medalla de moneda. Que por cierto. La medalla de moneda. Lo que hace es que recibe más monedas al usar objetos tándem. Solamente. Entran en juego. Digamos. Cuando. Lo utiliza el personaje que la tiene equipada. O sea. Que equipar solo a los bebés. No es la mejor idea del mundo. Pero las cosas de ataque. Es mejor que las tengan Mario y Luigi. Porque son los que van a estar delante. La gran mayoría del tiempo. Y la medalla de experiencia. Solo le afecta a bebé Luigi. Que ya lo comprobé. Y solamente cuando hace batallas de bebé Luigi y bebé Mario. O sea. Tienen que actuar ellos. Tienen que usar el objeto tándem. Ellos. Entonces. Voy a hacer una cosa. La medalla de evolución. Se la voy a poner. A Mario. Y la medalla de moneda a Luigi. Y así cuando haya algún combate de bebé Mario y bebé Luigi. Ganamos más dinero. Pero paso de que los niveles suban mucho más nivel que los adultos. Los pequeños. Así que voy a hacer eso. Medallas de pasta a los bebés. Y nada más que por los cuartos. Y me sobran monedas por un tubo. Y dudo que me las vaya a gastar todas. Me da igual. No me importa. Así por lo menos tengo un aliciente a la hora de jugar con los bebés. Que es ganar cuartos. A casco porro. Es lo más importante. Donde va a parar. Y la medalla de experiencia. No la voy a vender todavía. Porque le he cogido cariño. Está así. La de recuperar vida. Me la voy a... La voy a vender. Qué demonios. Sé lo que viene después. Dirección libre. Esta es una tontería. Y creo que ya lo demás me lo puedo creer. No. Tengo una defensa grande más. O defensa como sea. De más de las que debería. Creo que estoy bien. Pero bastante decepcionado de que no me vendan pantalones. Os voy a ser sinceros. Os voy a ser sinceros. No es lo mejor. ¿Quieres comprar objetos? Sí. Quiero comprar objetos. De hecho debería comprar objetos normales. Pero bueno. Objetos tándem. Hay un objeto nuevo. Solamente uno esta vez. Lo cual es raro. Flor copia. Igual que los últimos objetos. No me sale nada bien. Así que voy a comprar dos. Las voy a utilizar. Y me voy a olvidar de que existen. Porque se me dan fatal. Y para variar un poco. Voy a comprar más cosas. Porque la siguiente zona. Las flores de hielo y las flores de fuego. Van a ser bastante útiles. Voy a comprar. Voy a estarme de 100 aproximadamente. Y no. Tampoco hay que abusar. De los demás objetos. Creo que ya tenía bastante. Y de todas formas no me voy a quedar sin objetos. Pero solamente por si acaso. Sigo teniendo la combinación de pantalones. Yoro y todo eso. Voy a comprar. Un par de pinimientos verdes. Rojos. Por si lo que pudiera ocurrir. Pero por lo demás. Estoy bastante bien de objetos. Creo. Incluso debería vender. Algún caparazón verde. Que me dan igual. Y solamente para abriar. Porque creo que no me van a salir más adelante muchos. Voy a comprar unos cuantos huevos bala. Por los viejos tiempos. A ver si me regalan algo. Y ya está. Y por gastarme un poco el dinero. Pero para que no parezca que estoy aquí consiguiendo dinero nada más. Que porque sí. Aún me quedan cuatro mil y pico. Es que que no haya nuevos pantalones es una cosa importante. ¿En qué me gasto el dinero si no son pantalones? No, no lo compré. Y hay que guardar otra vez. Por cierto, importantísimo guardar todas y cada una de las veces. Y si es posible guardar alguna vez más de las necesarias. Mucho mejor. Mejor. Maldita sea. ¿A dónde teníamos que ir, Luigi? Ah, sí. A los aposentos de la princesa. Estaba. Estaba. A ver si estabas atento. Yo lo sabía definitivamente a dónde tenía que ir. Era por si no te habías dado cuenta. Bien. Eso está hecho. Vamos a los aposentos de la princesa. Por el camino más largo. Sí. Así que bien. Vamos para allá. Incluso. Bueno, espérate ya. Entrar por la biblioteca tampoco. Culturizarse de más no es necesario. Vamos por aquí. Que es más directo. Bien. Las siguientes zonas. Esto es un problema que, como hemos tenido que empezar más tarde por las cosas del live stream, espero que pueda terminar las siguientes zonas. Porque las dos siguientes zonas son muy cansinas y muy largas. Y hola, Bowser. Creo que estaban hablando de tipo los pasillos. Me daba igual. Esperaba que se hubiera liberado el bicho de verde. Hubiera sido más... ¿Quieres tomar algo? Ya estás más tiempo aquí que en tu castillo, tío. En todos los juegos tienes que aparecer. Nada más que chupar cámara. ¿Cómo ha podido Bowser atacar ahora a la princesa? Tiene un detector de princesas. No sé si lo sabíais. Es una tecnología nueva. Es como el radar de Dragon Ball para detectar bolas de dragón, pero detecta cuando la princesa está en el castillo. Y ya ha detectado que está ahí. Y Bowser tampoco se da cuenta de que es una puñetera trampa. Me tomas el pelo. ¡Esta vez la princesa se quedará conmigo! Bowser. Es una trampa. Es una trampa. ¿Qué? ¿Mario y sus hermanos de verde están aquí? Sé que me han dado más una lección en el pasado, pero esta vez no perderé. Mi horóscopo dice que hoy es mi día de suerte. ¡Vajajaja! Soy el mejor. El number one. Tú puedes. Vamos. Eh, mirad, chicos. Es una trampa. ¿No? Vale. Bien. Por lo visto, el hongo está liberando las esporas. ¡Me voy! Eh, por lo menos se ha llevado a la princesa. Buen trabajo. Buen trabajo, Bowser. No aprendas la lección nunca jamás, porque estás en la pantalla de arriba. Madrita sea. ¡Liberar a la princesa adulta ya! Parece un genio de la lámpara donde te has dejado los pies. Ah, guay. Y se rompe el puente y oportunamente debajo hay un portal. Porque, ¿por qué no iba a haber debajo un portal? Muy oportuno todo. Bueno, pues mirad, chicos. Ya tenemos algo que hacer. Rescatar a la princesa. Otra vez. Sí, tenemos que ir a ese portal. Maravilloso. Guay, fantástico. Eh, ah, ¿por qué? No tenía nada pensado hoy. ¡Mario, ¿qué hacemos? Pues voy a tener una princesa de nuevo. Es como un déjà... Un déjà-ví. ¡Hacemos algo pronto! ¿Quién sabe qué puede pasar? ¡Vamos tras ellos! A lo mejor deberíamos comprobar qué debe pasar cuando Bowser captura a la princesa... Eh... Bien, por fin. Sin que nadie vaya a rescatar. A lo mejor todo es un malentendido y no tiene malas intenciones. A lo mejor... A lo mejor solamente... No sé. Quiere casarse formalmente con ella. Formar una familia y todo eso. Tiene que buscar una madre para los cupalines que se están echando a perder. Eh... Vamos a ver. ¿Podríamos saltar directamente desde aquí? Evidentemente no. Sería muy fácil. Se han inventado una pared invisible. Vamos para abajo. No tengo nada que comprar, espero. Creo que lo tengo ahora mismo todo... Todo lo que necesito tener. Pero bueno. Ah, una cosa que se me olvidó hacer. Hay una sala aquí a la derecha a la que no he ido jamás. Y hay objetos gratis. Y seguramente tenía que haber venido aquí del principio. Hay caparaciones verdes y todos que podían estar vendidos. Cañones. Y objetos del principio del juego. Y por cierto, me parece que lo que me decía Fawful cuando fuimos a verle. Que ya lo volveremos a ver, por cierto. No será hoy. Es que hoy va a ser demasiado largo. Eh... Hay que... Creo que lo que nos decía es que fuéramos al final de aquí. Me parece. A excavar eso. A lo mejor es lo que nos quiso decir el Fawful. Porque a lo mejor me dice sitios donde hay judías escondidas. No lo he comprobado. No lo he vuelto a ver. Pero bueno. Fawful... Supongo que es la pista que me dio. Que había una judía ahí. Así que judías. Más judías. Las judías son importantes y buenas. Por lo demás... No me he dejado ningún objeto ni nada por ahí, ¿no? Este es el que cogí antes. Vamos al objetivo ya. Vámonos al sitio que hay que ir. Para variar. Porque tenemos prisa. La siguiente zona va a ser... Cansinisma... Pero bueno. Ea. ¿Por qué no? Bueno. Habrá un paso. Hermanos en camino. Este sitio es... Prueba los poderes nuevos. Ah, bueno. Espérate. No puedo subir directamente con los chiquillos ahí, ¿verdad? No. Está demasiado alto. Este sitio no podía llegar hasta que no tenía los poderes nuevos. ¡Qué sorpresa! Ah, mira. Qué oportuno. Más judías. Chiquillos. Con los chiquillos, además de poder llegar a sitios más elevados, puedes mandarlo volando distancias bastante grandes. Que no podría superar solamente con Mario y Luigi haciendo su torbellino normal. Pero bueno. Ahora los niveles empezarán a estar misteriosamente diseñados por utilizar estas mecánicas. Así que maravilloso. Volcán Roca Picuda.